Nosotros tenemos 54 años como Club de Leones de este cantón. No nos vamos a exponer a perder la credibilidad que tiene el pueblo en el Club de Leones. Como asociación, le pedimos a la municipalidad que nos dejara organizar la feria ganadera con el mejor propósito de atraer fondos para el club, pero que llevemos a cabo una actividad que le deje un buen sabor al pueblo, que no sigan diciendo que es la misma cochinada de todos los años anteriores. Entonces, como Club de Leones, tenemos que sacar la cara y tenemos que cumplir también con el convenio establecido con la municipalidad. Nosotros tenemos que tener total y absoluta transparencia y vamos a estar al frente siempre de todas las actividades que se generen. De esta manera, la presidenta del Club de Leones de San Isidro del General, María Elena Fonseca ratifica que la organización que representa se mantiene al frente de lo que será la Expo PZ 2024, ante los rumores que se la habían cedido a terceros. El grupo asumió la actividad con el fin de recaudar fondos, sobre todo para la compra de equipo ortopédico, que tanto necesitan muchas personas, y tras un acuerdo del Consejo Municipal. Por lo que con el fin de que todo salga a la mejor manera, explicó que hicieron un convenio con el empresario Randall Cordero, con el fin de que la Expo sea más atractiva. Para trabajar se integró una comisión donde hay tres representantes del Club de Leones y dos empresarios con el fin de que se lleve a cabo una bonita feria. La presidenta del club aclaró que como grupo se mantiene al frente y que son los encargados de firmar todas las negociaciones. Nosotros como organización de servicio no tenemos la suficiente experiencia para llevar a cabo una feria como la que queremos hacer, entonces le pedimos el apoyo a don Randall Cordero y ellos estuvieron muy anuentes a colaborar con nosotros en todo lo que es la parte administrativa de negociaciones básicamente y de trámites, ayudarnos en todo lo que son trámites de permisos para que sea una feria bastante atractiva para la población. Me decía usted que se conformó un comité con integrantes de la empresa también privada como también del Club de Leones. Sí, en este momento tenemos el comité que está integrado por mi persona, por Miguel, que es el primer vicepresidente del club, Miguel Jiménez, por el compañero Henry que también tiene experiencia en la organización de expo, con don Randall Cordero que es empresario que todo el mundo lo conoce en este cantón por las empresas que tiene y por don Adriano que es organizador de eventos, entonces creemos que con eso vamos a lograr una bonita feria. Sobre si a los empresarios les darán un porcentaje, explicó que es un tema que aún no se define. Cuanto a la negociación con ellos, fue un convenio que llegamos al acuerdo de que ellos iban a colaborar con nosotros. Todavía en asuntos ya propiamente lo que es cuánto, cuánto se les va a pagar, todavía no tenemos establecido, dado que apenas se está iniciando con todo lo que es las negociaciones para establecer las ventas, cuánto van a generar también. Entonces, dependiendo de lo que genere, así podría ser el porcentaje que puedan recibir ellos. Es correcto, sí. ¿Pero ya se definió ese porcentaje o todavía? No, todavía no. Todavía no lo hemos establecido. El convenio con la municipalidad ya fue firmado por parte del club y la Expo PZ será del 8 al 20 de febrero. El club abrió una cuenta en una entidad financiera para manejar todos los recursos que tengan que ver con la actividad. Primer requisito, tenemos que cumplir exactamente con el convenio que nos estableció la municipalidad. Lo primero que tuvimos que hacer fue pedir al banco una cuenta en donde se depositen todos los dineros que ingresen por concepto de convenios con todos los que van a participar en la feria. Y de ahí también tienen que salir esos dineros para el pago de todo lo que se requiere cancelar por efectos de personal y de todo lo que tengamos que comprar nosotros, hasta desde la papelería, que tenemos que estar llevando a cabo todos esos procesos y negociaciones con, digamos, por ejemplo, si hay que ir a San José a firmar y entonces ya hay que pagar un poquito para los viáticos, por lo menos el combustible y todo lo que requiera de gastos, todo entra, todos los dineros entran a esa cuenta y todos los dineros salen también de esa cuenta para tener más transparencia. ¿A nombre del Club de Leones? A nombre del Club de Leones. El club junto con el empresario se mantienen trabajando en la logística de la Expo, como los permisos y negociaciones que se deben llevar a cabo. Asimismo, se elabora en lo que será la programación y los trámites para alquilar un redondel. Vamos bien avanzados en negociaciones con la Asociación CEU de Costa Rica. Ellos ya nos dijeron que están muy motivados para volver a empezar a atraer a todos los expositores de ganado y hacer juzgamientos que hace 21 años que no se llevan a cabo juzgamientos en este cantón. También con caballistas, también, para ver si logramos hacer juzgamiento también de caballo de paso. Y los diferentes, hay que traer jueces internacionales para que vengan a ayudarnos en todo lo que es el juzgamiento. Y en cuanto al redondel, usted sabe que hay una política de la municipalidad de no construir un redondel fijo. Entonces, estamos también en negociaciones para ver si lo podemos alquilar. ¿No está definido todavía? Todavía no se ha definido con quién se va a negociar el asunto del alquiler del redondel. Todo eso conlleva gastos que tienen que salir también de los ingresos que se generen por concepto de venta de puestos de comida, de puestos de los bares. Porque usted sabe muy bien que si se llevan a cabo, que son actividades que son indispensables, llevarlas a cabo, por ejemplo, lo que es el tope, lo que es el, ¿cómo se llama?, las corridas de toros. Los 15 millones de colones que se le deben entregar a la municipalidad se utilizan para mejoras en el campo ferial, donde se incluye la electricidad y otros detalles. Los 15 millones de colones que se incluye la electricidad y otros detalles.